¡Larcaron! La decimoprimera carrera premio Submaner 2020. Salen muy agrupados los participantes. En el medio el competidor número 9, Majin Majinist. Con el pescueso de ventaja sobre el número 6, Taddy Haben. A la cabeza por fuera viene corriendo el competidor número 8, Coral Fever. A la cabeza dentro el 3, Rabrabo Demon. Por fuera mejora el 11, Endiablado. A dos cuerpos y cuarto el 14, Subman Master. A tres cuartos de cuerpo por dentro el 2, por un rato. A la cabeza abierto el 5, Noso Tiger. Comienzan a volcar el codo los de la decimoprimera. Hacen su ingreso a la recta final 490 para el disco. El 9, Majin Majinist. Medio cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 3, Rabrabo Demon. A medio cuerpo abierto viene corriendo el número 11, Endiablado. Armando la atropellada media cancha gorro el 14, Subman Master. A un cuerpo y medio se queda por dentro el 13. Broad en los últimos 200 metros. Por fuera el número 14, Subman Master. Medio cuerpo de ventaja lo sigue adentro el 3, Rabrabo Demon. En el medio corre, Majin Majinist. En los últimos 120 metros el 14. Subman Master con Héctor Lazo. Dos cuerpos y medio de ventaja. Ganan la undécima y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!